Me llamo Silvia Ordóñez Fernández, soy directora de informática en la cooperativa farmacéutica asturiana. Principalmente soy responsable de toda la infraestructura, comunicaciones y también doy mucho apoyo en el área de innovación. Nosotros tenemos muchos procesos internos que requieren papel. Cuatro folios a lo mejor por una farmacia, pues eso multiplícalo por todas las farmacias que distribuimos, utilizamos toda la tipología de mercancía que tenemos. Empezamos con lo que es la digitalización de la hoja de ruta, la geolocalización. Ese después nos dio lugar a procesos internos que antes se hacían de forma reactiva, ahora se hacen de forma proactiva, de cara a facturación. Le metimos ese control de calidad, de que tú no des una cubeta a una farmacia que no es suya, para evitar después temas de intercambio. Una vez que digitalizas, se abre un mundo de posibilidades, es porque ya de mano automatizas procesos que puedes explotar de otras formas diferentes. Trabajamos como una PDA. A todas las personas que iban a hacer uso, todos los conductores, toda la flota, hubo que dotarla de este tipo de infraestructura, formarles. El objetivo inicial era que el tiempo que se dedicaba a la impresión de papel se ganara. Entonces eso lo hemos conseguido. Después hemos ahorrado muchísimo en papel. Nosotros llevamos trabajando muchos años en el paso ese importante hacia la industria 4.0, que creo que lo tenemos consolidado, que estamos ya muy cercanos a la 5.0. Ahora también hemos ganado en calidad, porque cosas que antes hacíamos y que no podíamos tener ningún proceso de valoración de si estaba bien o si estaba mal, ahora ya lo tenemos. Es un trabajo transversal. Si no se involucran todos los departamentos, el proyecto va a fracasar. ¡Gracias! ¡Gracias!